Bienvenidos a la clase de tercer grado del área curricular de matemáticas. Soy la docente María Delmi Ferrufino Aguilar del Centro Regional de Formación Permanente Centro Sur Oriente. Veremos la unidad 12. Operaciones combinadas. Lección 2. Calculemos la operación según el orden. Nuestro objetivo. Representar en un PO la situación del problema, adición y sustracción, usando paréntesis, y calcularlo según el orden. Corresponde a la página 110 del libro de trabajo y la página 144 de la guía del docente. Resolvamos leyendo y captando la situación del siguiente problema. La mamá de Fernando le compró una camiseta a 80 lempiras y un pantalón a 170 lempiras. Ella pagó con un billete de 500 lempiras. ¿Cuántos lempiras recibe devuelto? Escriba el PO y encuentre la respuesta. Veamos, ¿cómo resolvió la situación de este problema Hugo? Hugo encontró la respuesta escribiendo el PO 500 menos 80 es igual a 420. Y un segundo PO, 420 menos 170, igual a 250. Y nos dice que la respuesta es 250 lempiras. Explique cómo pensó Hugo. Muy bien, Hugo en el PO restó del billete de 500 lempiras que se pagó los 80 lempiras del costo de la camiseta y le quedaron 420 lempiras. Después, restó de los 420 lempiras, los 170 lempiras del costo del pantalón y le quedaron 250. Y el vuelto es de 250 lempiras. La respuesta de Hugo está correcta. Muy bien, veamos. ¿Cómo resolvió Gloria la situación del problema? Escribió el primer PO, 80 más 170, igual a 250. Y un segundo PO, 500 menos 250, es igual a 250. Y la respuesta es 250 lempiras. Explique, ¿cómo pensó Gloria? Muy bien, que en el primer PO es la suma de los 80 lempiras del costo de la camiseta con los 170 del costo del pantalón. Obteniendo de respuesta 250 del costo total de la compra. Y en el segundo PO, con los 500 lempiras pagados menos los 250 del costo total de la compra. Y obteniendo de respuesta 250, que corresponde al vuelto de 250 lempiras. La respuesta de Gloria también está correcta. Observen que tanto Hugo y Gloria encontraron la respuesta del problema utilizando 2PO. ¿Creen que se puede expresar los PO de Hugo y Gloria en un PO? Muy bien, sí se puede. Observe los PO que escribió Hugo y exprese los PO de Hugo en un solo PO. Para representar en un PO la situación del problema, usaremos paréntesis y calculamos según el orden. Entonces, los PO de Hugo, ¿cómo los expresamos? Muy buena idea. Vamos a escribir primero dentro del paréntesis 500 menos 80 y menos 170 fuera del paréntesis. ¿Qué resolveremos primero de este PO? Así es. Calcularemos primero la operación que está dentro del paréntesis. 500 menos 80 y nos da 420. Ahora, restemos de 420 menos 170 y es igual a 250. Ahora, exprese los PO de Gloria en un solo PO. Muy bien, vamos a escribir 500 menos y entre paréntesis vamos a escribir 80 más 170. ¿Qué resolveremos primero de este PO? Así es. Calcularemos primero la operación que está dentro del paréntesis. 80 más 170. Y nos da 250. Ahora, de 500 restamos 250. Y es igual a 250. Muy bien. El PO de la situación del problema de Gloria es Dinero que pagó 500 menos total de la compra 80 más 170 es igual al vuelto de 250. Y el PO de la situación del problema de Hugo es 500 menos 80 menos 170. Esto es igual a 250. Y ambos PO están correctos. Y ambos PO están correctos. Observen que se puede escribir el desarrollo del cálculo así, en la forma vertical. 500 menos entre paréntesis 80 más 170. Esto es igual a 250. Esto es igual a 500 menos 250. Esto es igual a 250. También así, en la forma horizontal. 500 menos entre paréntesis 80 más 170. Esto es igual a 500 menos 250 igual a 250. En nuestro grado lo escribiremos como la primera, la forma vertical. Así, ustedes observarán abajo del paréntesis la respuesta de dicha operación. Recordemos que en esta clase aprendimos que podemos representar en un PO la situación de un problema usando el paréntesis y calculando según el orden. Bien, Quique dice que cuando hay paréntesis siempre hay que calcular primero y les pregunta si es verdad. ¿Qué dicen ustedes? Muy bien, que sí, correcto. Primero se calcula lo que está dentro del paréntesis. Apliquemos lo aprendido haciendo esta tarea. Calcule ejercicio 1. 1000 menos entre paréntesis 320 más 450. Recuerde que siempre debe operar primero lo que está dentro del paréntesis. Muchísimas gracias niños y niñas. Y a ustedes padres de familia por su valioso apoyo. Con mucho gusto estuvo con ustedes la profesora Delmis Ferrufino. Les espero en la próxima clase. Que Dios guarde de su salud. Cuídese mucho y quédese en casa. Recuerden que la Secretaría de Educación les quiere estudiando en casa. Gracias. Gracias. Gracias.